Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 17 de mayo recordamos al defensor de la Eucaristía, San Pascual Bailón Fray Pascual era hortelano, portero, cocinero, encargado de la limpieza de su convento franciscano Una vez los superiores necesitaban enviar una carta muy importante al superior general en París Fray Pascual podría ser el cartero Era el tiempo en que los herejes combatían la presencia real de Jesús en la Eucaristía El viaje sería muy arriesgado y peligroso Pero él desafió los riesgos y partió, viajando a pie varias semanas Escuchó muchas burlas, recibió muchas palizas, hasta el punto de quedar molido y aporreado Cierto día pasó por una aldea en el momento en el que un hereje predicaba en la plaza pública Contra Nuestra Señora y el Santísimo Sacramento El fraile, que se paró para escucharlo, no continuó y gritó Eso no es verdad hermano mío Bastó localizar al fraile para que el pueblo le cayera encima Con puñetazos y puntapiés Intentó escapar fuera de la aldea, pero las peradas llovían sobre sus costillas Y lo derribaron por tierra Con fiebre y sin poder continuar el viaje, tuvo necesidad de esconderse en un polvorín Una piadosa mujer tuvo compasión y consiguió que le prestaran cuidados más urgentes Algunos le aconsejaron quitarse el hábito franciscano y ponerse de paisano Así llamaría menos la atención y vetaría nuevos ultrajes Pero prefirió arriesgarlo todo por el reino del Señor Llegó a su destino más muerto que vivo Sus cabellos de negros que eran se tornaron blancos Pascual significa nacido en la Pascua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!